De hecho, yo considero que la primera Ghostbusters está sobrevalorada. Estrenada el 8 de junio de 1984, producida y dirigida por Ivan Reitman, de un guión de Dan Aykroyd y Harold Ramis, basada en una historia y guión escrito originalmente por Dan Aykroyd, que escribió para hacerlo junto a John Belushi, protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Sigourney Weaver, Rick Moranis, Ernie Hudson, Annie Pott, con una brillante música compuesta por Elmer Bernstein y acompañada por temas musicales incluyendo el incónico y homónimo distribuida por Columbia Picture, con un presupuesto de unos 30 millones de dólares y una ganancia de 295.2 millones, que cuando lo ajustamos para la inflación en el 2021, significa un presupuesto de 79.86 millones y una ganancia de 785.84 millones. Con un spin-off animado en 1986, una secuela en 1989, High Sea Ectocooler también en 1989, con una segunda serie animada en 1992, con una tercera parte en videojuego que está basada en el guión escrito por Dan Aykroyd y Harold Ramis, que se hicieron para la tercera película en el 2009. Tributeada en el 2016 y finalmente continuada en el 2021 con Ghostbusters Afterlife. En mi reseña de Ghostbusters Afterlife dije esto. De hecho, yo considero que la primera Ghostbusters está sobrevalorada, así que decidí volver a ver la original a ver si mis expresiones todavía tenían base. Obviamente, las opiniones cambian mientras más uno crece y mientras más cine uno ve, especialmente en este medio. La última vez que yo vi Ghostbusters probablemente fue hace 4 o 5 años atrás y mi impresión era que a pesar de ser un filme súper divertido, súper gracioso, no era un filme perfecto. Y esa opinión, si bien sigue estando, y ligeramente opino que está sobrevalorado en cuanto a su expresión cinematográfica, hoy en día la valoro un poquito más. Hoy en día la respeto un poquito más porque Ghostbusters es ingeniosa. Ghostbusters es original. Sí, toma mucho de lo que es películas o historias o folclor, de leyendas de monstruos, cazadores de vampiros, pero esta vez Ghostbusters. Posiblemente inspiró a Pokémon de una manera bastante directa, actually. Los Ghostbusters trata sobre este grupo de científicos paranormales que comienzan una agencia de capturar fantasmas, ya que en la ciudad de Nueva York empieza a tener apariciones. Sin embargo, estas apariciones no son por nada. Para estas apariciones hay un motivo, y el motivo es que algo más grande va a pasar. Y lo que me encanta del filme, además del guión, además del elenco, además de la dirección y la música, es cómo es una película que no se toma en serio a sí misma en su tono, pero en su ejecución es perfectamente seria. Lo cual es un hiperboleto. Muchas cosas se hicieron a estilo guerrilla, lo cual se nota cuando uno sabe esa información y le da más autenticidad a la historia. Y entonces tenemos a Dan Aykroyd, que es brillante. Y si has visto de Blues Brothers, puedes ver su marca en esta película, en el tono, en cómo está escrita, en el pacing, en el ritmo narrativo, y en algunos momentos en cues musicales. Específicamente cuando son más yaceados, pues se siente esa influencia, ¿verdad? De la idea original que él tenía para hacerlo con John Belushi. Y eso me encantó, porque pueden ver mis diseñales de Blues Brothers. Uno de los 10 filmes de 1980, con mejor recaudación en la taquilla. Sienta un concepto ingenioso, ejecutado de una manera brillante, con un gran guión que está pulido por Harold Ramis, quien lo eleva con toda esta sintaxis en las oraciones, no solo de su personaje, sino de los demás personajes, y los back and forward, entre ellos hablando. Se nota que Ramis tuvo una gran influencia en el guión, y así siempre lo ha dejado saber Dan Aykroyd. Más tiene a Bill Murray, que significa que va a improvisar muchas fuertes. Y Bill Murray en esta película, me expliquen, me encanta. Él es claramente el protagonista del filme. Más, tiene a Sigourney Weaver, después de Alien. Está escrita de tal manera que siempre se siente genina, siempre se siente fresca, siempre está pasando algo. Siempre hay un problema que resolver. O sea, todo tiene un propósito y todo tiene una consecuencia hasta que llegamos al acto final. El ritmo narrativo va a las millas, y eso es bueno porque entretiene, pero narrativamente a veces se siente choppy, a veces se siente abrupto. Tanto en los cortes como en los montajes. Una de mis críticas mayores sobre esta película es que el personaje de Ernie Hudson apenas tiene tiempo en pantalla y a veces se queda relegado a background. Tiene una escena y tiene una de mis líneas de diálogo favoritas. Ray, cuando alguien te pregunta si eres de Dios, dices ¡Sí! Pero le faltó un poco de densidad porque esta película todo el tiempo te está tirando. Y estoy seguro que si hubiera durado un poquito más, el ritmo narrativo se hubiera afectado, pero hubiera sido un poquito más profunda. Sin embargo, eso no le resta absolutamente nada al valor de entretenimiento que tiene Ghostbusters, simplemente a este personaje en particular. También sé que hay escenas que se cortaron de la secretaria junto al personaje de Egon. Y esas son escenas que aparecen en Afterlife. Y me da un gusto que estén en Afterlife, que cogieran ese piezaje original y que no vimos en la película y lo pusieran en Afterlife porque le da más profundidad a la saga, le da más profundidad a la franquicia y especialmente hace que ambas entregas se conecten a un mejor. Es freaking genial. Y cuando digo genial me refiero a esta ocasión, a que fueron unos genios. No solamente al incluir todos estos elementos de fantasma y estos poderes psíquicos, que los mencionan, no pasan en la película, pero de lo paranormal, sino en marketing. Básicamente esta película con Slimer, por lo menos en Puerto Rico se conoce como Pegajoso, y Ecto-1, todo. O sea, el diseño de los personajes es icónico. Punto. Esta película es icónica. Y el elenco es icónico. Y todos hacen su parte. Y State Puff, Marshmallow Man, come on. Después de volverla a ver, tengo que decir que me equivoqué. Pero no me equivoqué. Si bien mi punto de que está sobrevalorada como pieza cinematográfica sigue existiendo, hoy por hoy la valoro más por su impacto más allá de su técnica o más allá de su elaboración o su profundidad como historia, porque no todo, no todo tiene que ser así, no todo tiene que ser profundo, no todo tiene que ser virtuoso. Esta es una película que muestra su virtuosismo de otras maneras, muestra su virtuosismo con su guión, muestra su virtuosismo con su elenco, con sus diálogos, con su visión artística, con su diseño de producción que está en la madre, con su ritmo narrativo. La música original de Elmer Bernstein me freaking encanta. Y obviamente el tema de Rick Parker Jr. de Ghostbusters es icónico. Es imposible no pensar en Ghostbusters. Pensar en ese tema y pensar en ese tema es pensar en Ghostbusters. La película eleva el tema musical y el tema musical eleva la película. Sin embargo hay otros temas musicales que no son composiciones originales para el filme me gusta. Tengo que en lo negativo, que hay composiciones que me gustan, hay dos o tres cortes que no me encantan. Creo que el personaje de Ernie Hudson fue pobremente utilizado en esta entrega. Todo lo demás de este filme funciona y sigue funcionando y seguirá funcionando por generaciones y generaciones. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy. A Ghostbusters, una B+. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Esto es Fonac, de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!